Volcar la página y meterse, lo que creo que no estaba sucediendo, y otra vez la actitud, el convencimiento, todas esas cosas han vuelto a cada uno de los jugadores. Vidaure que está lastimado, pero vamos a esperarlo hasta mañana yo creo, para ver si está o no está. Sabemos que es el último campeón, sabemos cómo juega, sabemos que tiene jugadores tan importantes, entonces hay que tener mucha precaución. Vamos a tratar de seguir así, vamos a tratar de sacar puntos afuera, que eso es lo que nos sirve, pero de nada sirve que saquemos puntos afuera si adentro no hacemos respetar la localidad, pero primero es Bolívar ahora y después vemos todo lo que pueda pasar. Teniendo el balón, a Bolívar le gusta tener el balón, quitarle el balón y saber lastimarlo con balón a Bolívar. Delanteros, defensas, volantes que marquen goles siempre uno va a estar feliz, pero los delanteros que tengan uno o dos tienen que convertir, intenten convertir, yo sé eso, nunca alguien quiera fallar goles, así que tranquilos con ellos, pero vamos a seguir mejorando para que todos puedan convertir goles.